hola chavales qué tal estáis soy camfield gamer y tenemos aquí otro vídeo de pokemon go bueno hace muy poquito vale hace minutos acaban de anunciar otro evento de pokemon go ni antes la anuncia o hace muy poquito y tenemos nuevos hay ni este es interesante porque este es un poco digamos exclusivo que parece que ser que va a durar un tiempo vale como mel tan vale que lo imagino con el tiempo lo ganan otra vez ahora diré todo vale en qué consiste este evento a que pokemon activan shiny y demás así que allá vamos pokemon go celebra la presentación de new pokemon snap con un evento especial como ya sabéis que el 30 de abril este mes vale un poquito ordias pokemon sacará un nuevo juego que es pokemon snap bueno por ello en anti va a hacer un evento asociado con ese juego y tenemos aquí pokemon ya conocemos como duclet cacnea y atención con smirgil ahora diré por qué atención con smirgil que ya sabéis que se consigue haciendo fotos instantáneas a un pokemon adección con smirgil bueno entrenadores para celebrar la presentación de new pokemon snap en nintendo switch podré disfrutar de un evento inspirado en este juego fotográfico y en la región lensis en la que se desarrolla su juego que prácticamente lo que tienes que hacer es hacer fotos a pokemon imagino que meterán más cosillas pero la esencia de pokemon snap es hacer fotos de pokemon pokemon inspirados en diferentes hábitats de la región lensis aparecerán con más frecuencia en estado salvaje y en las raids habrá un objeto de avatar y una pegatina y smirgil shiny hará su debut en pokemon go como veis aquí vale smirgil shiny será activado en pokemon go que tiene muy buena pinta ya os digo solamente se consigue haciendo fotos a un poco para esa smirgil características algunos pokemon inspirados en desiertos junglas y paisajes submarinos de la región como lotad cacnea lo que decía yo vale y duclet aparecerán como frecuencia en estado salvaje lotad tiene shiny pero cacnea y duclet no vale smirgil aparecerá en fotos como frecuencia de lo normal así que aparecerá seguramente en más fotos cuando las hagamos y con un poco de suerte podréis encontrar su versión shiny tened en cuenta que smirgil sólo aparecerá en las instantáneas en una determinada cantidad de veces y aunque el smirgil variocolor dejará de aparecer una vez concluido el evento os lo podríais encontrar en los que están por venir lo que decía aparecerá en este evento luego se desactivará y luego seguramente en otros eventos futuros se ponen otra vez shiny como meltan igual habrá una investigación de campo como siempre misiones de las porque paradas y una investigación temporal exclusivas del evento centradas en sacar instantáneas pues eso habrá investigación de temporal y muchas misiones serán hacer fotos cuando tengamos esas misiones como siempre las subiré aquí al canal vale las misiones y las recompensas de este evento mientras dure el evento en la tienda habrá una cámara para el avatar y una pegatina de regalo con automática de cámaras además la nueva pegatina para regalos está disponible en las porque paradas falta concretar la fecha exactamente no la han puesto vamos no creo que quede mucho ya digo el 30 de abril sale pokemon snap aquí sí que seguramente para esa fecha activen este evento seguramente sea para el 30 de abril ya os digo es miracle shiny saldrá así que hacer muchas fotos para que podáis salir el shiny en pokemon go así que nada espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido porfa deja un gran like suscríbete y activa la campanita un saludo y te veo en el siguiente vídeo hasta luego y si tú no no